Amigos se viene algo tremendisimo Mundo abierto amigos Mundo abierto Antes de comenzar comenta mundo Y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Eh hubiera sido mejor que comentaran mundo verdad Pero estoy seguro de que muchos van a desobedecer Y van a comentar abierto Eso suena feo Así que comenta mundo o comenta Es mejor comentar Que comentar cualquier otro En el mundo porque Es ley Así que amigos ustedes comenten Yo comento pero el video Ustedes van a darse cuenta de grandes cosas El dia de hoy Los que estan haciendo Videojuegos de Dragon Ball En este momento Unos estan super despistados De que es lo que la gente quiere realmente O experimentando Que podria gustarle a la gente Ok Es importante que sepan eso Hay gente que esta haciendo videojuegos de Dragon Ball Oficialmente estoy hablando Quiero aclarar eso Y que no saben muy bien Que es lo que la gente quiere O que estan experimentando Como lo que vimos con Dragon Ball Breakers Que es un buen juego Eh para lo que es No es ni siquiera el mejor de su estilo Porque tenemos el Dead Be Alive O algo asi Pero Ahi esta Tenemos Pues Un juego divertido de Dragon Ball Para las risas Para los jajas Para los chistes Para los La diversión Un ratito Eso es lo que tenemos Realmente con El nuevo juego de Dragon Ball De Breakers Pero Pero Dragon Ball Xenoverse 2 Se ha estado Pues Esforzando bastante Por mejorar A que costo De repente va a salir Ese meme A que costo Porque ya me imagino Hacia donde van Todas las nuevas Actualizaciones Del Dragon Ball Xenoverse 2 Directamente a los Micropagos Ojalá que no sean Tan fuertes Los micropagos Es tan probable Que se enfoquen Tanto los micropagos Con las nuevas Actualizaciones Que Muy probablemente El Dragon Ball Xenoverse 2 Será gratuito Para todos Y Al final Pues lo que va A generar Eh Pues los ingresos Serían los micropagos De hecho Ya se ve Bastantito Que No te quieren Dar medallas TP Por nada Del mundo O sea Eh Cuando hay un evento Especial Lo ideal es que te den Mil medallas TP Y aquí te dan 50 20 Como Como mucho Como mucho 80 Ok Entonces se va a ver Bastantito Que las medallas TP Van a escasear Bastante Eh Ahorita tenemos Una versión gratuita Del Dragon Ball Xenoverse 2 Esto ya lo conocen Muchas personas Pero Esta versión gratuita Pues Realmente Deja mucho De que desear Para la gente Que Busca un Free to play ¿Por qué? Porque para tener Todo tienes que Pagar un montón Bueno tienes que Pagar el juego Completo Si te das Cuenta Eh Pronto Tendremos una Versión Muy probablemente Completa Y gratis De el Dragon Ball Xenoverse 2 Y Muy probablemente El online Dejaría de ser De costo En Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué pasa Con los juegos Multiplayer Free to play Que es lo que pasa Generalmente Es gratis El online Como pasa Con Fortnite Como pasa Con Warzone Como pasa Con bastantes Videojuegos ¿Ok? Bueno No estoy seguro Si en Xbox Ya está disponible Esto Se supone Que lo iban a activar Pero todavía No tengo Ni idea Ahora Comienza Comienza La verdadera Pues Faena Acá Que es lo que Realmente Nos trae Por estos lugares Y es que Dragon Ball Xenoverse 2 El dragon El de Dragon Ball Eh Viene con un mundo Abierto nuevo Que ojo Ojo Hay que tomar En cuenta Algo Esto puede ser Dragon Ball Xenoverse 2 Volviéndose Multiplayer Un Dragon Ball Xenoverse 2 Volviéndose Multiplayer O Que No era nada O que Perdón Ahí tenía que Aclarar algo O Un nuevo Videojuego De Dragon Ball De mundo Abierto Gratis Obviamente Enfocado En multiplayer Y enfocado A los Micropagos ¿Y cómo es Esto? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué es lo que Es un mundo Abierto? Bien Un mundo Abierto Es muy Parecido A los Que jugaron El Zelda Breath of the Wild Eso es un mundo Abierto A los que jugaron El GTA 5 Eso es un mundo Abierto Una ciudad Enorme Sin pantallas De carga Sin problemas A la hora De andar Por toda La ciudad Eso es Un mundo Abierto Y eso es Lo que Tendríamos En Dragon Ball Xenoverse 2 O Dragon Ball Online Yo me imagino Que va a ser Un Dragon Ball Tipo Dragon Ball Online Porque Si no es Dragon Ball Xenoverse 2 Sería eso Ok Sería eso Pero ahora Habrá que convencernos De algo muy importante Lo más importante De esto Que les voy a decir Es que el Dragon Ball Xenoverse 2 Está evolucionando Ya lo estamos viendo Se están poniendo las filas Con bastantes cosas Pero esta transición Va a tardar Más con lo que Está ocurriendo Ahorita En el mundo Que está paralizando Todo Y a lo que veo Diariamente En las noticias Que parece ser Que viene Otro parón fuerte De eso mismo Parece ser Que esto va a tardar Muchísimo En terminar De completarse O sea Primero veríamos El Ultra Instinto Luego veríamos Fusiones Veríamos Mundo Abierto Veríamos de poquito En poquito Todo eso O peor aún Y por qué digo Peor aún Porque esto Tardaría Todavía más Si las cosas Siguen Como siguen Lo más probable Es que abandonen La idea De dejar De llamarse Bueno De dejarían La idea De tener El mismo nombre Más bien Quitando Para siempre Dragon Ball Xenoverse 2 Y dejando Ahora El Dragon Ball Xenoverse 3 Sería bueno Pero sería Más tardado ¿Cómo es esto? Si fuera Xenoverse 3 Habría la probabilidad De mejorar muchísimo Los gráficos Habría la probabilidad También De ampliar Mucho más Todo De mejorar La creación De avatares En cambio En Dragon Ball Xenoverse 2 Va a ser difícil Que mejoren La creación De avatares Pero Pero Lo interesante Es que puede Que ya Lleguemos A eso ¿Cómo es esto? El Super Saiyajin Para avatares El Super Saiyajin Fase E Dios Salió hace poco Se filtró Se filtró El Ultra Instinto Ya va a salir Se filtró El Super Saiyajin Blue Evolucionado Salió Se filtró El Super Saiyajin Blue Salió Se están filtrando Un montón De cosas Que están Sale Y sale Y sale Y sale O sea Esto que les estoy diciendo Puede que salga pronto Puede que salga Tardío Pero Pues lo Lo seguro Sería que va a salir Lo interesante Sería que va a salir Y eso mismo Que les estoy diciendo De que va a salir Es la esperanza Más grande Que tenemos Un Xenoverse 3 Bien hecho Pero ahora ¿Cuándo llegaría Esto de El mundo abierto? La verdad Yo creo que tardaría Bastantito Yo a lo mucho Diría que en el DLC De este DLC Al siguiente O todavía al próximo Se sabe ya De dos DLC Confirmados Para Dragon Ball Xenoverse 2 Ya confirmados Y Este sería Yo creo que el tercero Porque para meter Un mundo abierto En Dragon Ball Xenoverse 2 Sería muy difícil O Algo Que hay que hablar Que es importante Puede que salga Un Dragon Ball Online Tipo Genshin Impact Para que lo entiendas Pero obviamente Con PVP También Tipo Genshin Impact De que tienes que Jugarlo En tu consola En tu Xbox En tu Play En tus celulares En tu Nintendo Switch Puede ser así Tipo Genshin Impact Pero en todas estas Plataformas Que te mencioné Y sin embargo Totalmente gratuito Como Genshin Impact O puede ser Una expansión Del Xenoverse 3 Pero Del Xenoverse 2 Perdón Pero si sale en Xenoverse 2 Se volvería Free to Play Porque esto va Enfocado a un juego De Dragon Ball Pero gratis Ok Completamente Gratis Así que O hacen Free to Play El Dragon Ball Xenoverse 2 O esto va Para otro videojuego Que a lo mejor Te gusta mucho O a lo mejor Te gusta poco Características De este videojuego Tendrá Creador de Avatares Porque se habla De que es un juego Gratis con Creador de Avatares Y Lo más importante Estará En lo más Actual De Dragon Ball O sea Para ese entonces Seguramente Ya veríamos A algún personaje De los nuevos Que están en el Anime Digo en el manga De Dragon Ball Super Como lo es Moro Como lo es Bueno No voy a Spoilear mejor Pero tendríamos Personajes De la nueva saga De las nuevas sagas Porque ya pasaron Dos sagas Desde que Dragon Ball Decidió Parar La animación Así que bueno Amigos Lo Hecho Hecho está Tenemos Grandes noticias Tenemos Grandes videojuegos Por ahí Desarrollándose Algunos Gratis Pero lo que Si no cabe duda Es que ser un fan De Dragon Ball En esta época Y sobre todo Si no tienes dinero Porque es muy importante Eso Si no tienes dinero Pero quieres De repente Gastar Diez dólares En un juego Te vas a gastar Esos diez dólares En micropagos Para el juego De Dragon Ball Si los quieres gastar Porque hay gente Que no va a querer Entonces Que es lo que opino yo La verdad Este juego O esta expansión Del Dragon Ball Xenoverse 2 Claro que podría Traer de vuelta Todas aquellas personas Que se han ido Para siempre De este videojuego Porque muchos Ya nunca volvieron A jugarlo Ya nunca volvieron A jugarlo Pero bueno Ahora las cosas Como son Ustedes Espérenlo Puede que Lleguemos a tener Algo impresionante Hasta la próxima Amigos Cuídense mucho Y recuerden Sean felices Y diviértanse Con lo que ya tenemos Pero también Esperen las grandes cosas Que se vienen Para los nuevos Videojuegos De Dragon Ball Y que vienen más Suscríbete a este canal Para averiguarlo Vienen grandes cosas Grandes videojuegos Se viene lo mejor De todo Dragon Ball Se viene para acá Hasta la próxima Cuídate Y bye Suscríbete